Recuerda que es importante hacerlo en las redes sociales, ¿ok? Ahorita vamos a empezar a practicar algunas personas. Bueno, amores, y miren que... ¿Dónde me encuentro? ¡Amores, ¿dónde estamos? No, 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 amores, yo quiero que ustedes griten muy fuertemente. ¿Dónde estamos? Amores, miren que me encuentro en Cartagena de Indias, en el Internado Mundial de Colorimetría. Y miren que les doy unas técnicas increíbles. A ver, amores, ¿dónde estamos? No, parece que estuviera con solo cinco personas, imagínense. Miren toda esa cantidad de personas y no escucho. ¿Dónde estamos? Muy bien, miren que nos encontramos en una convención realmente con muchos, muchos profesionales de Bolivia, de México, de Chile, ¿cierto? De República Dominicana. ¿De dónde? No, pero ¿de dónde? Mire, ya tenemos 500 ahí conectados y nadie dice nada. Entonces, Perú, muchos estilistas, así que realmente estoy muy feliz de poder estar aquí con todos ellos. Y compartirles algo de mi conocimiento y mucho de lo que yo sé sobre mechas marcadas. Que yo puedo decirle a cada uno de ustedes que cuando ustedes puedan dominar las mechas marcadas, pueden dominar la técnica que quieran. ¿Listo? Porque hacer mechas marcadas no es fácil, ¿ok? ¿Listo? Entonces, voy a compartir con todos ustedes una técnica, ¿cierto? Así que, amores, miren, supremamente importante para mí un baladio es muy fácil. Hacer un baladio es muy fácil, es muy práctico. ¿Por qué? Porque realmente el baladio usted lo espuma. Usted puede arreglar el crecimiento. Más en las mechas marcadas, no. ¿Listo? Yo sé que las mechas marcadas para muchos países, para muchas ciudades, ya no es tendencia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque obviamente eso fue en muchos años anteriores, donde la gente se hacía mucha línea, ¿cierto? Mucha línea. Pero hoy en día, la gente lo sigue pidiendo. Todo el tiempo, las personas siguen pidiendo mechas marcadas. Y yo pues realmente puedo decirles que soy un experto haciendo mechas marcadas. Para la persona, pues, que quiera tomar mi técnica, bienvenida, anótela, dibújela, ¿cierto? A la que no, pues, observe cómo lo hacemos. Para los que han visto mi trabajo y han visto, obviamente, en un curso cómo se hace mechas, se han dado cuenta que no es fácil. ¿Por qué? Porque si usted deja aquel algodón que mal acomodado, ¿qué va a pasar? Se le va a manchar, se le va a filtrar, ¿sí o no? Por eso los estilistas y profesionales no hacen mechas marcadas. ¿Por qué? Porque les da miedo, ¿cierto? Que obviamente se mancha, se filtre y después produce una muy grande naranja. Yo no les voy a hablar de una técnica como tal en específica. Les voy a hablar de creatividad y arquitectura. ¿Entendido? ¿De qué les voy a hablar? De creatividad y arquitectura. Yo no les voy a hablar a usted de una técnica como tal concisa. Porque después de que usted entienda muy bien lo que es, a mí mucha atención, cuando usted empiece a entender qué es un horizontal, un vertical, un diagonal, un zigzag y un tricotado, usted puede hacer la técnica que usted quiera. Más de 500 a 600 técnicas existen a nivel mundial. Eso nos hemos podido dar cuenta con el estilo cuando hemos viajado a Europa y obviamente parte de Brasil. ¿Listo? Entonces cuando nosotros entendemos que es horizontal, vertical, diagonal, zigzag y tricotado. ¿Son cuántas? Sí, que usted debe entender. Profe, es que el zigzag solamente se puede hacer horizontal. No, también se puede hacer vertical. También se puede hacer diagonal. También se puede hacer horizontal. Como también podemos hacer zigzag, horizontal. También lo podemos hacer vertical. Y también lo podemos hacer diagonal. Si se está dando cuenta que el sentido de la fecha cambia todo el tiempo. Sea horizontal, sea vertical o sea diagonal. ¿Entendido? Vuelvo y les digo, cuando ustedes comprendan todo esto, ustedes pueden diseñar su propia técnica. ¿Entendido o no? Sí. Muy bien. No. ¿Entendido o no? Sí. No, amores. ¿Entendido o no? Sí. Muy bien. Muy bien. Miren que voy a mostrarles una técnica que realmente ustedes muchos ya la conocen, como muchos no la conocen tampoco. Pero muchos me preguntan, profe, yo quiero aprender a hacer mechas. Hay muchas personas que no les gusta, como hay personas que sí les gusta. Recuerden que las mismas técnicas de mechas marcadas son las mismas técnicas del bala. ¿Sí sabían o no? Sí. Usted sí sabía que las técnicas del bala y eso usted lo que hace es cardar, formar un crecimiento. Y en la mecha marcada, usted qué es lo que hace? Hacer líneas. Hacer marcación. Cosa que la clienta, hay muchas clientas que les gusta que se le vea qué? Marcado. Que se le vean líneas. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, por eso yo cuando voy a los cursos, realmente le digo mucho a mis alumnos que cuando usted empiece a dominar las mechas marcadas, usted puede dominar la técnica que quiera. Porque yo empecé desde mis 13 años haciendo mechas marcadas. Cuando tenía 20, ya empecé a hacer más bala. Pero cuando conocí el bala era más práctico. Porque realmente, vuelvo y le digo, los que conocen saben que mi trabajo es muy limpio, muy estético, muy simétrico. ¿Muy qué? Simétrico. ¿Listo? Entonces, pónganme mucha atención. Vamos a hacer una técnica que yo sé que hay muchos que la conocen como hay muchos que todavía no la conocen. ¿Listo? Es una técnica que a mí me encanta, ¿cierto? Que se llama Wixdiano. La voy a explicar porque siempre hay que explicarla. Es la que más realmente ustedes pueden ver en mis perfiles. Wixdiano. David, como ustedes lo quieran pronunciar. Entonces, vamos a dividir. Wix, como escribir whisky. El whisky se va a tomar pasado mañana. Entonces, vamos a dividir en cuantas partes. ¿Cuántas partes? Cuatro partes. No, estos chicos están dormidos hoy. ¿Cuántas partes? Cuatro partes. Cuatro. Fíjense que a mí me gusta que ustedes estén activos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir en cuatro partes. ¿Ok? Esta técnica es muy, muy bonita. Sostén la cabeza fuerte. Es muy, muy bonita. ¿Cierto? Es la que realmente ustedes ven, ¿cierto? Que es una forma de una trenza. ¿Sí lo han visto? En las redes sociales, tanto como este, como la mía. Ustedes se dan cuenta que es una trenza y forma unos gajos gruesos. ¿Sí o no? O ese mismo que usted come y envuelve el cabello y se ven muchas líneas en el cabello. ¿Visto? Entonces, esa técnica se las quiero explicar. Esa técnica es muy sencilla. Lo único que yo le podría recomendar para hacer unas mechas marcadas, ¿qué es? Usar algodón abajo y arriba. Usar algodón abajo y arriba. Para que no vaya a haber ningún tipo de filtración. Si usted ve que el algodón se corrió y se está descubriendo la decoloración, ¿qué va a hacer? ¿Va a ingresarle más algodón? ¿Sí o no? Usted puede rellenar el cabello de solo algodón. Y no va a haber ninguna filtración. ¿Listo? Entonces, ya después de haber dividido en cuatro partes, ¿cierto? Tenemos las cuatro partes divididas. Vamos a empezar a trabajar diagonal. ¿Cómo van a trabajar? Diagonal. Recuerden que ustedes pueden trabajar diagonal, horizontal o vertical. Pero en esta oportunidad y en esta técnica vamos a trabajar diagonal. Para esta técnica, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que para las mechas marcadas, usted siempre, usted siempre, ¿qué va a hacer? Usted va a hacer un diagonal y los contornos en las mechas marcadas es un tricotado. ¿Es un qué? Tricotado. Siempre que usted va a iniciar unas mechas marcadas, siempre va a hacer un tricotado. Entonces, usted hace el tricotado, monta y empapela. ¿Ok? Vamos a seguir y volvemos otra vez y hacemos otra mechita, ¿cierto? De medio centímetro. ¿De cuánto? De medio centímetro. Entonces, usted esté enérgico, porque ahorita me voy a pasar al otro lado con un grupo de ustedes también y voy a estar yo con ustedes. Entonces, necesito que todo el mundo esté enérgico. ¿Cómo tiene que estar? Enérgico. Recuerden que hoy no hay horario de? Salida. Hoy amanecemos, ¿sí o no? Sí. No se van a empezar a escapar, porque ya había más de una por ahí paseando ayer. Mientras andaba en la teoría, las veía allá abajo paseando. Pilas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta técnica? Vamos a hacer la primera en contorno, el tricotado, y la segunda va a ser seguida, ¿cierto? De medio centímetro. Recuerden, ¿por qué medio centímetro? Porque es la mejor forma, ¿cierto? De que la mecha de colores sin ningún problema. Cuando las hacemos de un centímetro, se tarda mucho, es un poco más lento, ¿cierto? Por eso, si usted quiere hacer de pronto una mecha más gruesa, ¿qué va a hacer? Va a hacer tres mechas de medio centímetro. O puede hacer dos mechas de medio centímetro. Ya eso depende, si usted quiere ver la mecha más gruesa, ¿qué va a hacer? Pues hace más mechas. Si quiere ver la mecha más delgada, ¿qué va a hacer? Pues hace menos mechas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Normalmente nos vamos a ir diagonal, haciendo dos mechas, sombra. Dos mechas, sombra. Dos mechas, sombra. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Yo normalmente cuando hago tres mechas seguidas, es cuando la quinta tiene la cabeza muy grande y tiene mucho cabello. ¿Listo? Es como la oportunidad donde yo hago dos o tres mechas. Entonces, hacemos sombra. Dos mechas, sombra. Dos mechas. Hasta que lleguemos a la parte de arriba. ¿Cierto? Vamos a llegar a la parte de arriba. Recuerden que la técnica es totalmente diagonal. ¿Totalmente qué? Diagonal. Diagonal. ¿Cierto? Que van a ir formando una especie de rombo. ¿Una especie de qué? De rombo. Como un diamante. Por eso se llama wisdiamon. ¿Cierto? Y en esta otra parte, lo mismo. Vamos a subir a los laterales, haciendo dos mechas, sombra. Dos mechas, sombra. ¿Sí o no? Si yo quiero que la mecha sea más gruesa, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otra mecha. ¿Entendido o no? Muy bien. Entonces, ya después de que se reúne. No se ve. 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 Dime. Ya el señor nos colabora. Si quieren por la transmisión también. Igualmente, la que quieran la transmisión. Ahí en Facebook está también. Y él está en toda la transmisión. En toda la transmisión. Pregunta, ¿la sombra de qué es los corazones? Dime, amor. ¿La sombra de qué es los corazones? Normalmente, a mí me gusta que sea más sombra. Menos mecha. Entonces, ¿ustedes creen que esta técnica la podrían utilizar en un balaio? Claro. Dos mechas cardadas a un 50, sombra. Dos mechas cardadas a un 50, sombra. ¿Sí o no? Recuerde que usted en el balaio, ¿qué es lo que hace? Cardar. Hacer un crecimiento. En las mechas, lo único que hace es ¿qué? Marcación. ¿Ok? Dime. Listo. Mira, a ver. ¿Ya está viendo o no? Trata de colaborarles mostrándola hacia ese ángulo. A ver. Eso. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Mejor? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ahí en la imagen, desen cuenta que al subir diagonal en los laterales y en la parte de atrás, ¿qué se formó? Un rombo. ¿Sí o no? Que esa es la técnica que muchos me han preguntado. Profe, ¿y usted cómo es esa técnica? Muchos ya la conocen, muchos no. Entonces, solamente cuidado. En este rombo, ya después de haber hecho dos mechas sombra, ¿cierto? Entonces, aquí recuerden que debemos separar primero el contorno del frente. Antes de empezar los laterales, siempre voy a separar el contorno del frente. ¿Listo? Muy bien. Este es el contorno del frente. Y este sería nuestro hermoso rombo. ¿Cuántos lados tiene el rombo? ¿Cuántos lados tiene el rombo? ¿Cuántos lados tiene el rombo? Cuatro. Cuatro lados tiene el rombo. Realmente, yo les puedo decir que yo soy una persona muy creativa. Yo muchas veces voy a los cursos, pero yo no me firmo en la técnica que me explican. Sí, me gusta como la explica, pero cuando llego a mi salón, lo que hago es modificarla, cambiarla y poder darle otra técnica a la persona o a mi colega. ¿Listo? Entonces, como tiene cuatro lados, hay muchas formas de hacer el rombo. Podemos hacerlo igual, dos mechas, sombra, dos mechas, sombra, dos mechas, sombra. Bueno, de cualquiera de los cuatro lados pueden empezar sin ningún problema. Entonces, hay una forma que a mí me gusta mucho, que ahorita último que fui a Chile, que fue la semana antepasada, ¿cierto? Hice una forma y me la inventé en ese momento. Entonces, quiero compartirla con ustedes. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una mecha de medio centímetro. ¿De cuánto? Medio centímetro. Siempre voy a sacar mechas de medio centímetro. Siempre voy a sacar mechas de medio centímetro. Al sacar esta mecha de medio centímetro, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una especie de tricotado ancho. ¿Tricotado qué? Ancho. Entonces, voy a hacer uno ancho, uno delgado, uno ancho y uno delgado. ¿Listo? Entonces, me queda totalmente, ¿qué? Ancho el tricotado. Recuerden que lo que la clienta quiere es que se vea, ¿qué? Marcado. Si yo me pongo a hacer un tricotado, así, tejidito, ¿qué va a pasar? No se va a ver. Muy bien, se va a perder. Se va a, ¿qué? Se va a difuminar. Y recuerden que estamos hablando de mechas marcadas. Por eso, yo les recomiendo que ustedes puedan hacer uno ancho, uno delgado, uno ancho, uno delgado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sacamos, montamos y empapelamos. Ese sería el primero. Al segundo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra mecha de medio centímetro. ¿De cuánto? Medio centímetro. ¿Me puede acompañar aquí? ¿Me puede acompañar aquí alguna de las dos? Un aplauso para Mari. Es que esta mujer tiene más actitud que todos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La segunda mecha va a ser de medio centímetro, totalmente seguida, sin dejar sombra. Quiere decir que llevamos dos mechas. La primera en tricotado y la segunda en bloque. ¿Listo? ¿Entendió o no? Muy bien. Ahora, ya al haber hecho esta otra parte, ¿qué vamos a pasar a hacer? Vamos a hacer el otro lado. Póngame atención y después no me vaya a estar preguntando. Vamos a coger otra vez medio centímetro. Dese cuenta que ya cogí de aquí medio, ahora me vine al otro lado. Aquí más arriba. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer ancho, del lado, ancho, del lado, ancho. Esta sería la primera y voy a volver a hacer lo mismo en la otra. Medio centímetro, monto y empapé. ¿Cuántas se hice? Dos mechas seguidas. He hecho en este momento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger otro lado del rombo y voy a hacer medio centímetro, ¿cierto? Y de este medio centímetro, ¿qué voy a hacer? Un tricotado ancho, monto y empapé. Vuelvo otra vez, medio centímetro, monto y empapé. Vuelvo y hago lo mismo otra vez aquí. Del mismo rombo. He estado alimentándome de los cuatro lados. El primero, recuerde, va a ser el tricotado ancho. Y el segundo, va a ser una mecha, ¿qué? Totalmente recta, completa. Recuerde, la primera es la primera y la segunda totalmente recta. Entonces, si se están dando cuenta, el rombo, ¿qué está haciendo? Se está poniendo más pequeño. Ahora, pónganme cuidado. Vamos a hacer medio centímetro. Pero de este medio centímetro, vamos a hacer uno ancho, uno delgado, uno ancho y uno delgado. Como quien dice, el tricotado me va a crear una mecha ancha, una delgada. Una mecha ancha, una mecha delgada. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a alimentarme otra vez. Mire la secuencia. Es totalmente diferente a la primera. En esta segunda, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que dice al otro lado. Una ancha, una delgadita, una ancha, una delgadita. Sí, muy bien. Por eso le digo que las mismas técnicas de bala y eso, son las mismas técnicas de mechas. Lo que pasa es que usted en las mechas no carga montales del crecimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ancho, delgado, ancho, delgado. Ahora, vuelvo y hago lo mismo a este otro lado. Sigo alimentándome del diamante. Y vuelvo y hago lo mismo. Ancho, delgado, ancho, delgado. ¿Listo? Monto y empapero. Recuerde que el algodón, cuando estemos trabajando en los grupos, vamos a trabajar algodón abajo y algodón arriba. ¿Listo? Recuerde que el algodón es mojado o seco. Seco. El algodón no tiene absolutamente nada. Es una torunda del algodón ancha. ¿Totalmente qué? Ancha. Porque si usted hace torundas delgadas, ¿qué va a pasar? No va a cubrir. Porque recuerde que obviamente el cabello va a entrar en procedimiento de coloración. El aluminio se puede inflar y se puede manchar. ¿Listo? Ahora, lo mismo hacemos acá. Ancho, delgado, ancho, delgado. ¿Listo? La misma, monto y empapero. Ahora, miren que el diamante sigue siendo pequeñito. ¿Sí lo están viendo? Muy bien. Miren ese diamante muy, muy pequeñito. ¿Cierto? Ahora, ya aquí no me voy a seguir alimentando de los cuatro lados. Voy a empezar de corrido. ¿Voy a empezar de qué? De corrido. Ya no me voy a alimentar de los cuatro lados. Sino voy a empezar por cualquiera de los cuatro lados del rombo. Entonces, voy a hacer la primera a medio centímetro. ¿A cuánto? A medio centímetro. Perdón. Que se me olvidaba aquí explicarles esto. En este rombo, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que la última que terminó en cada lado eran mechas. ¿Sí o no? Sí. Entonces, a cada lado le voy a sacar una transparencia. ¿Una qué? Transparencia aquí. Transparencia aquí. ¿A cada lado? Sí, señora. A los cuatro lados. Transparencia aquí. Dime. ¿Usted está haciendo el dinero de cada lado diferente del señor? Sí. ¿No? Uno tiene que ocupar con el seco de otra parte de aquí. Sí. ¿Se acuerda la mecha? Aquí cogió y sacó tricotado. Este, aquí cogió y sacó mecha. ¿Tiene que ser, este, o no? ¿La secuencia igual o puede uno? Si te diste cuenta, en la primera sección hicimos totalmente diferente. ¿Sí o no? Hicimos tricotados anchos. ¿Sí o no? Y me echa. ¿Sí o no? Ya después pasamos a la segunda ronda del rombo. ¿Sí o no? Y empezamos a hacer qué? Ancho, delgado, ancho, delgado. ¿Pero por los cuatro lados? Sí, igual, por los cuatro lados. Y ahí encima de ese ancho delgado tropical, ¿qué hicimos? Un bloque completo. Ahí quedamos. Y después, ¿qué hice? Saqué transparencias, que es menos que es la sombra. ¿Son qué? Transparencias. Entonces, saqué transparencia aquí, transparencia aquí, transparencia aquí y transparencia aquí. Si se dan cuenta, miren el rombo, es mucho más pequeño. No me puedo seguir alimentando de los cuatro lados porque el rombo se va a volver más pequeño. Y después, ¿cómo voy a meter la tabla ahí? Va a ser muy complicado. Recuerde que nosotros, la empresa, trabajamos con una tabla, ¿sí o no? Con una tabla que es en acrílico y obviamente es la que nos ayuda a que obviamente la leche nos quede bien desde el crecimiento y que la aplicación sea totalmente perfecta. Entonces, al momento en que ya me queda de esta postura, bien pequeño, ya voy a dejar de alimentarme de los cuatro lados y voy a empezar a hacer una sesión como fue esa. Prácticamente lo mismo que hice en los lados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mecha, monto y empapero. Mecha, monto y empapero. Y aquí voy a hacer sombra. ¿Voy a hacer qué? Sombra. Sombra. Y voy a hacer una mecha, monto y empapero. Y ¿qué voy a hacer? Mecha. Sombra. Ojo, estoy haciendo dos, una. Dos, una. Sombra. Y vuelve, juega otra vez. ¿Cuántas mechas? Dos mechas. Una, dos. Dos. Y hago qué? Sombra. Sombra. Sí. Y hago una mecha. Y miren que aquí me quedó automáticamente. Trasparence. Paso una. Y la otra. Entonces, ¿qué hice? Dos, una. Dos, una. Dos, una. ¿Entendió o no? Muy bien. Muy bien. ¿Fácil o no fácil? Muy fácil. Los veré cuando los veamos a la tarde. Sí, porque todo el mundo dice fácil. Pero no se duerman. Porque se están durmiendo. Por eso está hablando duro para que no se duerman. Señora. Una preguntita. En la parte de cuando hicimos el tricotado para atrás. Tiene, me imagino, yo, no sé, por ejemplo usted. Tiene que ver bastante la sombra para que se pueda ver la marcación de la mecha. ¿En el tricotado? Sí. Recuerda que obviamente hacemos el contorno en tricotado, ¿cierto? Pero la idea es que sea ancho. ¿Sí o no? Para que se te vea línea. Y en el punto que hacemos la sombra atrás, ¿de cuántos centímetros usted recomienda? Amor, personalmente yo esta técnica la uso mucho. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como la mecha va diagonal. Usted debe qué? Debe imaginar. Entonces, como la mecha va diagonal, abarca mucho el cabello. Entonces, puede bajarle hasta dos centímetros de sombra. ¿Sí? ¿Cómo entender? Puede bajar hasta tres centímetros de sombra. Y le puedo hacer tres mechas seguidas. Si son tres mechas de medio centímetro, ¿cuántos es el centímetro? Uno y medio. ¿Sí o no? Y le puede dejar de ese uno y medio que usted hace de mecha, hasta le puede dejar tres de sombra. Claro. Porque si no se me va a ver como un balay recargado. ¿Cómo es el contorno en el balay ese? ¿Sí o no? Ancho. Ahí no tiene tricotado en el balay. Usted solamente, ¿qué hace? Carta. ¿Qué es lo que manda en un balay ese? Carta. Sí. ¿Pero qué es lo que manda en la técnica? ¿Qué es lo que usted más ve en un balay cuando ve en la técnica? La sombra. Los contornos. Los contornos. Usted le puede hacer una tienta, los contornos y ya quedó con un balay. Es como la tienta que viene a un retoque. Usted le hace a ella el balay y ella viene a los seis meses y quiere retoque. ¿Sí o no? ¿Usted le hace el retoque en todo el cabello? No. Yo solamente se lo hago en los contornos. Y al año y dos meses vuelve otra vez la misma clienta y le hago su balay ese. Completo. Pero uno no debe retocar un cabello cada seis meses. Los que me siguen en mis historias de Instagram saben que cuando yo estoy en el salón trabajo mucho. Entonces yo, la mayoría son clientas muy antiguas. Que yo realmente yo no las retoque completas. Yo solamente les hago los contornos y ella vuelve y simula como un balay. ¿Entendido? Muy bien. Realmente yo esfumo, pero yo a mis clientas no las esfumo. Porque mi aplicación ya es muy perfecta. Cuando tu aplicación es muy perfecta y cuando tu aluminio no se desliza, no es necesario que esfumes. Porque para eso cargas el cabello. Y ustedes saben que esfumar es bueno, pero también es malo. ¿Sí o no? ¿Quién lo sabía? Todos lo sabemos. O dígame si usted en siete, ocho meses no se encuentra con el cuatro que le aplico en el crecimiento. ¿Sí o no? Sí. Pues no es una mentira lo que yo le digo. Dime. Dime. Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que después me le digo. Yo voy a hacer la técnica. Paso en Chile. Todo el mundo. ¿Quién quiere hacer mechas? No, nadie. Nadie quiere hacer mechas. Y hubo un grupo y dijo, profe, yo quiero hacer mechas. Entonces el grupo se puso a hacer las mechas. Cuando todo el mundo vio el resultado, todo el mundo quería votar con las mechas. Pero todo el mundo le sacó el cuerpo a las mechas. Y fue el primer grupo que terminó, fue el primer grupo que se fue. Porque es que las mechas no se captan. Entonces no hay que desenredar. Usted sacó papel, sacó el color, lavó y chao. Acá ven el balance. Hay que desenredar. Hay que mirar. Hay que espumar. Hay que hacerle conmigo. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Entonces muchos dicen, no, profe, yo no quiero hacer mal. Pero cuando uno la ve, todo el mundo se tomó fotos con las mechas. Entonces no son tan feas como dicen todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el contorno del frente, para la chica que está preguntando si esto, pues ahí va a quedar grabadito en mi página de Facebook. ¿Cierto? Ahí en mi página de Facebook. Porque ahí estamos grabando. Miren allá. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos tenemos? 400 personas. 400 personas tenemos ahí. Entonces ahí ustedes pueden ver también más tardecito si quieren ver la recopilación del diamante. ¿Ok? Ahora, en el contorno del frente, vamos a hacer como un efecto de mechas brasileras. Ojo, este mismo contorno que le voy a explicar aquí, es lo mismo que puede hacer en todo un cabello. ¿Listo? Entonces, al primero voy a sacar una mecha de medio centímetro. ¿De cuánto? Medio centímetro. Pero como es un contorno, ¿cómo van los contornos? ¿En qué? En tricotado. ¿Listo? Hacemos tricotado. Monto y empapen. Ahora, vamos a hacer otra mecha de medio centímetro. ¿De cuánto? Medio centímetro. Pero esta mecha de medio centímetro, usted le va a sacar una transparencia. ¿Una qué? ¿Una qué? Transparencia. Están dormidos. Una transparencia muy delgadita, miren algo muy sutil. Y lo que te sobra de medio centímetro, montas y empapen. Ahora, vuelves otra vez y sacas medio centímetro. Y de este medio centímetro, ¿qué vas a hacer? Tricotado. ¿Qué van a hacer? Tricotado. Haces un tricotado, monta y empapen. Y así lo va a mezclar hasta la parte de arriba. Vuelves y haces otro medio centímetro. ¿Cierto? Y de este medio centímetro vas a sacar una transparencia. Lo que te quedó, montas y empapenas. Es la misma técnica, usted la puede utilizar para todo un cabello, pero se llama efecto de mechas brasileras. ¿Entendido o no? Listo. Vamos con otra técnica rápidamente. Vamos a hacer un tridimensional mixto. Vamos a hacer un tridimensional ¿qué? Mixto. Yo sé que el día que los voy a ver gritando es el día del Jack. Sí, se lo juro que ese ya no van a parar de gritar. Vamos a ver si les van a quedar muchas ganas después de estos dos días. Vamos a ver. Que nos veo muy tristes. Están en Colombia, en mi país. Y ya saben todos ustedes allá que nos vemos la próxima semana de Ecuador. Nos vemos también en México, nos vemos en Perú. Vamos con una gira increíble. Así que nos lo pueden tener. Allá nos estaremos viendo. Amores, una puya ahí para los que nos están viendo. Bien. Bien. ¿Están pasando en el curso? Bien o no? Bien. Bien o no? Bien. A ver, ¿quién no levantó la mano? A ver, levanta la mano el que no le ha pasado bien. Ah. Muy bien. Listo. Vamos a hacer una división aquí que muy poca. Esta técnica la he enseñado en algunos cursos. Lo que pasa es que a mí me gusta hacer mechas marcadas en los cursos como tampoco no me gusta. Porque la gente no se compromete. Se va a pasear y cuando llega el paseo la mecha está manchada. Por eso es que realmente a veces en los cursos no hacemos mechas. Porque los mismos profesionales no le dan el mérito a la mecha y se marcha. Y toca después con un 4 o un 6 estar corriendo lo que se marcha. Cuando yo fui a Brasil, cuando empezamos a ir a Brasil con Steven, a mí los brasileños me decían que me respetaban. Y yo decía, ¿qué por qué? Ellos me decían que porque yo hacía mechas. Que ellos en Brasil respetan mucho a la gente que hace mechas. Y yo les decía, ¿por qué? Me decía, porque eso no lo hace cualquiera. Me dijo, eso no lo hace cualquiera mucho. Y yo, ah, de verdad. Digo, sí, aquí en Brasil no se hace eso. ¿Te loco? Y realmente yo soy muy agradecido por las mechas, porque eso fue lo que me hizo crecer a nivel profesional y mundial. Y muchos de ustedes me conocen y son las mechas. Demasiado. Eso es lo saber cardar. Usted aprende a cardar y ya. Ya el mismo diagrama que usted hace en las mechas, es lo mismo que hacen un paro. Voy a enseñarles esta técnica. ¿Cierto? En esta parte de los laterales. A mí me gusta hacer mucho esa mecha que viene así en forma de extensión. En forma de líneas. ¿Ya han visto? Que normalmente son líneas ¿qué? Verticales. ¿Son líneas ¿qué? Ya les enseñé a hacer líneas ¿qué? Horizontales y diagonales. ¿Sí o no? Sí. Ahora, yo quiero que usted aprenda a hacer mechas verticales, que son esas mechas que van así como en caída. ¿Entendido o no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tipo de mechas? Tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque normalmente en la peluquería, en nuestro sitio de trabajo, la silla de la peluquería es así como usted la ve aquí. ¿Sí o no? Entonces pasa muchas veces que, como nosotros trabajamos con tabla, tendríamos que estar poniendo la tabla de esta posición y estar trabajando en esta posición. ¿Sí o no? Entonces la tabla se va a caer. El cabello puede caer, ¿cierto? Esa técnica pues también la he enseñado en los cursos, pero yo sé que hay personas que aquí no la conocen o nunca la han visto, cómo realmente la hago. ¿Listo? Entonces, para hacer estas mechas en extensión, yo normalmente lo hago en una silla como las que no tienen estos lados. Estos laterales. Para que la clienta se pueda sentar de una forma, en forma de caballito. ¿Cierto? Al ella sentarse en forma de caballito, va a poner su cabeza aquí en esta parte y se va a apoyar con esta parte. Queriendo decir que la clienta va a estar como de esta forma. Baja un poquitito aquí adelante, ¿cierto? Pero obviamente la silla acá y él va a estar ahí. Amores, pónganse de pie todos. Todos. Eso. Todos. Todos pónganse de pie. Estírese. 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 Salte. Muevase. Ya saben que allá en la parte de atrás hay café altito para que no se duerma. Porque ahorita le voy a quitar el sueño allá, a los que le toquen practicar. ¿Listo? Una huya. A ver, una huya. A ver, viste, no van a darlo. ¡Duro! A ver, amores, ¿qué tal ha pasado? ¿Bien o no? ¡Bien! ¿Dónde estamos? ¡Cartagena! 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 ¡No, no, no! Estamos llenos de extranjeros. Es que es algo impresionante. O sea, es impresionante la cantidad de extranjeros que hay aquí. Y no escucho en Cartagena por ningún momento. Nada. O sea, parece que no estuvieramos en Cartagena. No, no estamos. No ha conocido la ciudad por allá. No ha conocido Barón. No ha conocido nada. Nada. Solo el estelar. Entonces, amores, ¿dónde estamos? ¡Cartagena! ¡Cartagena! ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Cartagena! Muchos, pero muchos estilistas de Bolivia, de Perú, Estados Unidos. Y miren, o sea, yo no sabía que los extranjeros. Pero va uno al país de ellos y son los que más gritan. Pero vienen ante uno y no gritan. Vienen ante uno, porque nosotros somos colombianos. Y las banderas, ¿dónde están? Miren, Bolivia acá. Bolivia, presente. ¿Cómo es que viene a Bolivia? Bolivia, este lado. Miren allá, Bolivia. Allá. Bolivia, pero ¿por qué tanta bandera? Bolivia, El Salvador. Bolivia. Oye, bolivianos. México, mira. Ecuador. Estados Unidos. Muchas, muchas. República Dominicana. Perú. Uy, miren, Perú. No se quedó atrás. Mira, República Dominicana ya también. Amores, de verdad, un aplauso para todos ustedes. ¿Por qué ese aplauso? Porque estar aquí, estar aquí en mi país hoy, hoy, para nosotros, y no sé, yo sé que para ustedes también es un mérito, pero para mí esto, más que ustedes vengan, para mí esto es un mérito. ¿Saben? ¿Qué siento yo acá? Como si estuviera usando bandera en el colegio. Como conmemorado. Yo me siento muy felices por ustedes que estén aquí y aprendiendo hoy a día. Pero recuerden que para usted lograr llegar a un punto como estos, todo es de constancia. ¿Todo es de qué? Constancia. ¿Cómo se van a hacer conocer ustedes? Con constancia. Con constancia. ¿Por qué? Constancia. Ay, profe. Es que a mí nadie le ame gustan mis trabajitos. Porque usted no publica. Publica cada seis meses. Por eso no la conocen. Por eso, amores, ya saben, nos vemos en México, Perú. Amores, miren que vamos a estar increíblemente en una gira después de mi internado. Y muy, muy felices, obviamente, de poder capacitar a todos estos profesionales. Y vamos a estar bien en mis estados de Instagram, de Facebook. Les estoy mostrando todo, todo lo que está pasando hoy aquí. Así que, amores, les hemos gusto muy grande. Dios los bendiga. Ya saben que la próxima semana nos vemos en Quito y en Guayaquil, Ecuador. Así que, amor, despiámonos de mi público. ¡Aplausos! Muy bien. Así que, amores, Dios los bendiga. Los amo muchísimo. Gracias por estar ahí y chismoseándome, porque me encanta que me chismoseen. Así que nos vemos próximamente. Amores, despiámonos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!